¡Nunca hagas esto! Nunca te enjuagues la boca después de lavarte los dientes. En las últimas horas he hecho muy viral que científicos, especialistas y doctores hayan pedido a las personas no enjuagarse la boca después de lavarse los dientes, diciendo ¡nunca lo hagas! ¿Pero por qué enjuagarse con agua la boca después de lavarse los dientes podría ser un gran error? Bueno, los expertos son claros. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes que limpiarte los dientes es no lavártelos inmediatamente después de comer, ya que tienes ácidos en tu boca y si los frotas con el cepillo, los lastimas. Es por eso que esperes unos 20 minutos por lo menos, de preferencia media hora. Ahora bien, ya que es momento de lavarte los dientes, puedes empezar con enjuague bucal. Eso sí, prohibido que tenga alcohol, porque los enjuagues bucales con alcohol, algunos científicos creen que podrían causar cáncer. Es por eso que es mejor un enjuague bucal suave, sin alcohol, y luego ocupar hilo dental. Sí, o puedes cambiar el orden. Primero el hilo dental y después el enjuague bucal. Incluso puedes desechar el enjuague bucal porque ese no es muy necesario. Lo que sí es muy necesario y recomiendan los científicos, expertos y doctores es el hilo dental. Ese sí tienes que ocuparlo, sí, porque sí. Bueno, ya que te enjuagaste la boca con enjuague y ocupaste hilo dental, ahora sí, es momento de lavarte los dientes. Nunca te laves los dientes primero, sino después del hilo dental y el enjuague. Y ahora vas a saber la razón. Esta es bastante sencilla. La pasta dental tiene varios elementos para cuidar y proteger tus dientes. Entre ellos, el flúor. Según investigadores, el flúor fortalece el esmalte y protege los dientes de los daños de las bacterias. Y por eso los hace más resistentes a las calles. Es por eso que si enjuagamos nuestra boca con agua tras habernos cepillado, estamos eliminando todo el flúor que tiene la pasta de dientes. Es por esa razón que los científicos están recomendando simplemente escupir el exceso de pasta de dientes después de lavarte los dientes, pero no enjuagarte la boca con agua para no eliminar el flúor. Lo mismo pasa con el hilo dental y el enjuague si lo ocupas después de lavarte los dientes. Estarías eliminando el flúor que protegería nuestros dientes. Es por eso que ya lo sabes. Si quieres tener dientes limpios, sanos y fuertes, en primer lugar, no te laves los dientes inmediatamente después de haber comido, ya que los ácidos que están en tu boca podrían lastimar los dientes. Y es que estos ácidos están porque acabas de comer. Es así que espera unos 20 o de preferencia media hora. Luego, ahora sí, es momento de limpiar tus dientes. Si quieres ocupar enjuague, ocúpalo. Pero si no, el enjuague no es muy necesario. Y si vas a ocupar enjuague, recuerda que es sin alcohol, porque podría dar cáncer. Eso sí, lo que es necesario es el hilo dental. Diente por diente y con mucho cuidado. Y ya que terminaste de ocupar el hilo dental, ahora sí, lávate los dientes. Y cuando terminas de lavarte los dientes, no te enjuagues la boca con agua. Solo escupe el exceso de pasta que tienes. Y listo. Increíblemente, con este sencillo truco, tus dientes van a estar más fuertes, más limpios, y vas a tener un mejor aliente. Ahora dime, ¿tú qué piensas?